Dios te damos gracias por este tiempo que nos regalas en esta noche, te pedimos que esta corta palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos Señor en este conjunto Dios, que nos bendigas y nos curas en este tiempo de crisis, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Dice el Salmo 32, versículos 1, 2 y 3, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre que Jehová no inculpa de pecado, en cuyo espíritu no hay engaño, mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La palabra bienaventurado es ser muy feliz, incluso se puede traducir como tres veces feliz, demasiado feliz. ¿Quién puede estar feliz? ¿Cuál es la mayor felicidad que nos muestra este Salmo que dos veces usa la palabra bienaventurado? Puede estar muy feliz aquel que ha cometido muchos errores en la vida, pero un día se arrepintió y Dios le pedió.